Si me ves, bésame, a música entre tu piel Voy buscando alguna voz en mí que me ayude bien a discernir Pues mi mente es un vestido que me queda mal ¿Cuál ha sido? ¿Dónde está el error? ¿Quién me ha condenado al terror? De una mente en blanco y negro ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás Yo sé pensar, es tan solo y tengo miedo Si me ves, bésame, a música entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regale una ilusión Dame mimos, dame tu calor Te los devolveré en forma de flor Recibirás por cien multiplicado lo que me des Si me apartas, no me integraré Si me abandonas, me perderé El rechazo es mi condena ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? Buscaré un futuro para mí Me va a costar, pero sin amor no puedo Si me ves, bésame, a música entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regale una ilusión ¡Dónde está mi libertad! ¡Suscríbete! Y al final llegaré donde me lleven los pies Y si quieres conocerme no me observes, mírame Donde estás libertad y celda es la soledad El silencio que no calla es el vacío de tu voz Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regala una ilusión Me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel Que los rasgos de mi cara no te impidan ver mi ser Sentirás que mi amor tiene sed de que una voz Me susurre una caricia o me regala una ilusión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!